¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mi hermanita está llorando, mamá! ¡Ay, no llora ya! ¡Déjame en paz, por Dios! ¡Suéltame! ¡Mamá, mamá! ¡Mi hermanita está en el río, mamá! ¡Nayara, por última vez déjame en paz! ¡Hermanita, yo te voy a salvar! ¡Hermanita, mi hermanita! ¡Hermanita, no te preocupes, te voy a asaltar, hermanita! ¡Nayara! ¡Nayara! ¡Y la bebé! ¡Nayara! 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 ¡Nayara!